Te motivaste, gallo, pa' yo pedirte un favor, no me necesite que te arrodillarás. Caballero y hombre bueno, gafas ya llevo y la guía. Mira que por mi malita suerte, a mí trae una hermana mía. Y como se hallara mi pared, si sus dos prendecitas ha criado doscientos navíos. Y como se hallara mi pared, si sus dos prendecitas ha quedado en la arena.